En entrevista con el alcalde de Poza Rica, Sergio Lorenzo Quirós Cruz, reconoce que es preocupante la situación en que se vive, pero que ya están llegando algunos recursos. Ya llegó una parte, pues ahí siguen pendientes, todavía otra cantidad, sobre todo del FIS. Esperemos que en estos días, dicen, pueda llegarles a otra parte. Menciona que son recursos destinados a diferentes pagos. Por lo regular de limpia, de pago a electricidad, los detalles más elementales, por lo regular estoy pendiente, sobre todo en las cuestiones dedicadas a los obras. ¿El ayuntamiento debe a proveedores, empresas, consultoras? Pues esa es una parte, la parte del FIS que está dedicada a ese número, la parte pendiente que traemos. Este arribo de recursos que nos comentaba, ¿no da tranquilidad a la administración? No, 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 bueno, nos ayuda, nos ayuda, nos permite continuar en algunas tareas, pero pues nos faltan los otros compromisos también. Agrega que son compromisos que también se tienen que cumplir, que también se está dando facilidades en el adelanto del predial. ¿El pago del predial trae signo para el predial específico? Pues sobre todo para salarios, particularmente, y garantizarle, pues el anhelo de todo trabajador, que llegue diciembre y es su derecho, particularmente del sindicalizado, que tenga su aguinaldo. ¿Hay preocupación en el ayuntamiento acerca del fin de año, los pagos? Sí. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.